Hey amigos de Cuatro Canguros, se llegaron nuestros días exclusivos de pareja vamos para Capurganá de vacaciones unos días vamos a hacer el recorrido para mostrarles a ustedes cómo llegamos allí bueno llegamos aquí al puerto de Nekokli, nos vamos a chequear, averiguamos cuál era la empresa marítima más recomendada y esta fue de las mejores y embarcamos nuestra aventura Miren el color de eso más, así, super claro, claro, así una cosa espectacular esto aquí se ve un ambiente, es un paradisíaco, todavía es muy virgen es muy virgen porque está aislado por vía terrestre completamente, aquí solamente puede llegar en la noche aquí nos recogen en este motocarro que pertenece a Cabañas Pura Vida nos recomendaron varios lugares, investigamos cuál era el mejor, el de mejor pista y Pura Vida es el más apropiado nos hicieron una muy buena recomendación y dijimos vamos a ver, vamos a ver qué nos escuchamos bueno, vamos a despertarla porque ya está durmiendo mucho dura, amaneció, va a despertar, vamos ya, vamos, vamos, vamos que no voy a despertar, vamos ya, pues ay, 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 ay esta vez nos hicimos un plan tremendo y dijimos vamos a tener unos días exclusivos en pareja entonces empezamos a datearnos, a informarnos y después fue súper práctico porque primero nos vinimos en bus aquí no necesitamos carro, el carro hay que dejarlo en la casa, por 65 mil pesos el piquete llegamos descansados, nada detrás no hecho por manejar a las 7 se hace el check-in en la lancha dura hora y media el perfecto de la lancha está capturada ahorita nos vamos de caminata, luego nos recoge la lancha y vamos a Satsurro entonces ustedes van a ver como toda esta aventura para que se antojen y no se pierdan de este súper plan señores, vamos a subir la frontera entre Panamá y Colombia aproximadamente 519 estalones entre subida y bajada vamos a ir a Satsurro, el primero o el último poblado colombiano ahí se realizó el desafío 20-05, cabo tiburón ahí se aplica como... la vida en el mar es más sabrosa, totalmente aplica no hay nada como el pescadito al lado del mar o sea, escutan el pescado, muy muy bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!